Bien, pues ya estamos en Ebay, y bueno, nos vamos a poner aquí en el buscador y vamos a teclear, por ejemplo, microSD, espacio, 32 GB, y vamos a ver lo que nos aparece. Bien, pues los primeros resultados son adaptadores de tarjetas, lectores USB, bajamos un poquito más, y bueno, aquí nos empiezan a aparecer las primeras falsificaciones asiáticas, ¿no? Bien, fijaros en una cosa, fijaros en el precio, que es, bueno, el primer indicativo de lo que, bueno, entre el cual se nos tiene que encender la alarma, ¿no? Vamos a pinchar, por ejemplo, este vendedor, de aquí abajo, y bueno, pues vamos a ver lo que tiene, ¿no? Una tarjeta microSD, 32 GB, ni siquiera pone Sandy, porque si ponen aquí la palabra Sandy, automáticamente Sandy se la, bueno, le puede tirar el anuncio haciendo una búsqueda rápida, ¿no? En fin, entonces, lo que hacen es emitir, omitir, perdón, la palabra Sandy aquí, y bueno, fijaros en el blister, aparte ponen Sandy por todos lados, ¿no? Fijaos en el blister, ¿eh? Si os recuerda algo, pues aquí lo tenemos, ¿eh? Con la tarjeta falsa cuando hemos hecho el vídeo, es exactamente esa misma. Fijaos que directamente le han puesto una peatina de 32, encima de 16, es que, en fin, ni se han molestado en sobreimprimirla, en sobre, bueno, en sobreimprimirla otra vez, con el 32, directamente le han puesto una peatina, y bueno, aquí abajo, pues no es ni vendedor empresa, ni nada, ¿no? Yo no entiendo cómo esta gente puede vender, y como algunos han comprado esto, la pueden comprar, pero bueno, la prueba la tenéis aquí, 259 tarjetas vendidas, ¿no? Lo cual significa 259 personas estafadas que una recibe su tarjeta, que en vez de 32 va a tener 2 gigas, ¿no? Es un vendedor asiático, 98,9 votos positivos, perdón, porcentaje, 90 votos. Bueno, estos vendedores decidos que usan siempre las mismas tácticas, ¿no? Primero se ponen a vender artículos de visitaría de muy bajo precio, de 0,05, bueno, en fin, de un euro, 0,5 euros, algo así, y cuando tienen ya muchos votos positivos es cuando se ponen a vender los artículos falsos, ¿no? Entonces, ahora mismo estos 259 que tienen aquí vendidos, le empezarán a votar negativo, pero para entonces, él ya se habrá quedado otra cuenta, ¿eh? Entonces aquí tenéis, hay dos opciones, o denunciarlo directamente a eBay, aquí donde pone informar su infracción, ponéis artículo que incumple el copyright, artículo falsificado, etcétera, aunque realmente no van a hacer nada, porque eBay no va a hacer nada, ¿eh? No tiene especialistas, y para que retire una tarjeta, pues, o lo denuncian muchísimas personas, o directamente la quita el fabricante, ¿no? Que en eso nos vamos a centrar nosotros. Cuando encontráis una tarjeta falsa de Sandisk, lo más fácil es enviar un correo electrónico a la dirección que os vamos a poner aquí, que es brandprotection.com. A esa dirección le enviáis directamente el número del artículo, el seguro único vendedor, si queréis, y bueno, si queréis un link directo a lo que es el artículo, pero vamos, con el número del artículo y esto del único vendedor, mandéis un correo a brandprotection.com y ellos automáticamente, a través del programa Vero que tienen en eBay para retirar falsificaciones, Sandisk automáticamente retira el anuncio, ¿eh? Entonces es mucho más efectivo que informar la infracción a eBay, porque eBay no va a hacer nada, no va a hacer nada, ¿eh? Entonces lo que tenéis que hacer es enviar este artículo a brandprotection.com, nosotros ya lo hemos hecho, aunque como estos artículos florecen como setas, pues posiblemente quiten 10 y al día siempre hay otros 10, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo para que poco a poco, pues, se vaya limpiando este portal, ¿no? Ya que eBay no hace nada. Nosotros hemos informado de infracciones este artículo 20.000 veces y, bueno, te dicen que no tiene especialistas y que, bueno, en definitiva, por no perder la comisión de venta, pues no quitan el anuncio y, bueno, pues prefieren que sigan estando estos vendedores asiáticos, dándole mala fama al portal y a los pocos vendedores honrados que hay aquí, ¿no? De ese tipo de tarjetas. Entonces, repetimos, enviarlo a brandprotection.com con el número de artículo de vendedor y automáticamente ellos se quitarán el artículo usando el programa de verlo de eBay, ¿eh? Deciros también lo siguiente, vamos a la tienda oficial de Sandys, simplemente para echar un vistazo rápido a lo que vale la tarjeta realmente, ¿eh? En la micro de 32 GB, en la tienda oficial, vale 153 euros. Deciros que esa tarjeta que a día de ahora, bueno, más o menos, estamos a finales de mayo, aún ha entrado en Europa, cuando entre tendrá un PVP de entre 130 y 150, 160, ¿eh? Evidentemente no podemos pretender que comprar por 18 euros, 92, pues una tarjeta que vale 153, ¿eh? Bien, deciros también lo siguiente, en el caso de que hayáis comprado una tarjeta falsificada, falsa, que están hackeadas por Windows y que queréis comprobar la capacidad real, podéis usar el programa HWTest, ¿eh? ¿Vale? Ese programa os lo podéis descargar desde nuestro propio blog en Memorin.es, ¿eh? Hay un artículo donde hablamos de las tarjetas falsas microSD de Sandys y bueno, ahí hay un... hemos publicado un link directo al programa que es H2TestW1.4, ¿vale? Si pinchamos aquí, pues nos irá a la web donde está la hojada, vamos a pincharlo, para que lo veamos rápidamente y nos llevará al portal donde está la hojada del programa, el cual nos podemos descargar y ese programa, pues es un programa de testing muy bueno, ¿eh? Le dan aquí a Download, se lo descarga y lo podéis usar. Es un programa realmente efectivo, que lo que hace es llenar la tarjeta de memoria al límite de su capacidad para ver, digamos, los sectores que tiene corruptos y los que no tiene, ¿no? Aparte también está muy bien porque te dice la velocidad real que tiene tarjeta de memoria, ¿vale? Si pasáis ese programa a este tipo de tarjeta, nosotros lo hemos hecho y como os hemos dicho antes, tiene 2 gigas, ¿eh? No 32 ni 16 ni nada, 2 gigas. Entonces, pues por favor, usad un poco el sentido común y cuando veáis estos precios, se nos tienen que encender las alarmas, ¿verdad? Es decir, pues ¿cómo es posible que en esta tienda, en la web oficial de Sandys, valga 153 y en China a nivel la cuenta de 22? Pues evidentemente, porque es falsa, ¿eh? Es falsa. Bien, pues en próximos vídeos os diremos cómo usar el programa de testing para poder detectar la velocidad y la capacidad real de nuestra tarjeta, memoria USB o disco duro externo y también cómo denunciar estas falsificaciones a eBay y, bueno, cómo reportarlo para que, en fin, entre todos hagamos un poco de presión y tomen conciencia de que este tipo de vendedores no deben estar, no deben vender en este portal, ¿no? Más que nada porque esto es ilegal. Vender falsificaciones está ratificado como un delito penal. Bien, pues eso es todo y gracias y hasta otro vídeo.